Maray TV Noticias Maray TV, la señal televisiva de Atacama La Comisión de Ordenamiento Territorial, Planificación y Transporte del Consejo Regional de Atacama analizó la probabilidad de ocurrencia de desastres socionaturales desde la mirada de la geología y la historia de Atacama Hoy día Miguel Cáceres, geólogo experto en historia también de desastres naturales como ya vino nos expuso la situación histórica, tanto de aluviones, tsunami y terremotos Lo importante y la direccionalidad que queremos tomar desde el Consejo Regional con los distintos proyectos y poder invitar al resto de las autoridades a que participen en el desarrollo a corto, mediano y largo plazo en proyectos de infraestructura de mitigación y prevención ante los desastres posiblemente que vayan a ocurrir ¿Para qué? En beneficio a la ciudadanía Es sumamente importante tener claro qué significa un proyecto de inversión de distintas tipos de imperiaura para poder salvaguardar la integridad completa de cada asentamiento y ciudad dentro de la región de Atacama Claro, el objetivo de la reunión era exponer los principales fenómenos geológicos a los cuales está expuesta la región y cómo estos pueden, en un futuro cercano, pueden volver a suceder entonces, por ende, debiésemos estar preparados para cuando estos ocurran Dependiendo del fenómeno geológico que estemos hablando, por ejemplo, terremotos o aluviones hay distintas zonas de Copiapó y de la región que debiesen preocuparnos En el caso de Copiapó, y para el caso específico de las aluviones debiese preocuparnos los sectores altos, todo lo que son las tomas irregulares, las partes más altas de Copiapó y, por ejemplo, para el caso de los terremotos y los tsunamis también debiésemos hacer hincapié en todo lo que son los asentamientos humanos tanto regulares como irregulares que hay en la costa Noticias en Maray Televisión